Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos con Chip y el gato y Sara la humana Lo pasaremos, guay, hora de sariña Tengo por aquí, así que nada, al final del vídeo nos vemos otra vez, hasta ahora ¡Uah! Macundra viene robótico, ay madre mía Oye tío, como se abre tío Tiene el poder de abrir puertas el Macundra, ¿sabes? ¡Hola! Mira, soy R2R2 R2R2 Arturito A ver, eso te raya, eh, te raya eso ¡Uy! ¡Uy! Los láseres han pillado el culo, Macundra ¡Buenos lásercillos! A ver, ¿y aquí qué pasa? Elige uno de los cristales Pues este, a tomar por bolo Este no es, es este No, es que he saltado un poco mal ¡A tomar por saco! ¿Se parte? Se parte porque creo que lo elige el loser tío Efectivamente, muy bien Ay, se me ha rayado esto, pero que estoy moviado ¿Y este voloncio de aquí? ¿Qué significa? Nada, de adorno tío, te metes y nada, es moderno ¿sabes? ¿Es moderno? Venga, Macundra un abrazo Venga, Macundra luego ¿Qué pasa tío? Oye, cuidao, cuidao, cuidao ¿Cuál has tocado? Vale, de hecho no os voy a tocar nada Porque os vais a caer sobre Mira como voy de guay, eh ¿Cómo voy de guay? Oye, es verdad tío Me habéis dejado tiradísimo ¡Salta! No sé como lo he hecho, como tengo la espina de palo Pues te podías pipar, ¿sabes? Cuidao, vamos a ver ¿Ahí hay una trampa? ¡Coño! Vale, ya creo que me estoy leyendo lo que hay ¡¡¡¡¡la estrella de la muerte! ¡¡¡¡la estrella de la muerte! si eso no quema hombre no quema oye yo soy de hierro yo no me quemo que te espachurras que te espachurras que fringao que fringao que fringao te ha matado un dildo abre la puerta anda el dildo quien se quiere hacer fuego vale me lo paso por la piedra todo me lo paso he ido demasiado rápido bueno lo voy a volver a pasar una vez me cayo una bola encima hijo de fruta chaval que te quemas que no me quemo al 46 de mira se ha quedado el bicho palo corre corre no 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 por favor socorro bicho palo vale este no lo toco no lo tocas pero no me lo digas que me pongo nervosia vale no te pongas nervosia pero cuidado la bola mira esa bola refleja cuando yo voy al bate a sacar obama de la casa blanca si mira adios adios abete sésamo y si queda ahi vale y aqui que oye tienes calor ui chullo como le gusta al robotito y ahora ya puedo ya puedo? noo si 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 puede puede acercate me ha empujado tio cuidado con este tio eh el es muy listo macundra por eso te tengo como amigo la porque esta mas lista de todo el star wars de todo el star wars oye 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 ojo eso que es y misilo eh cuidado a la una a la dos llego 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 que fuerte como has hecho esto? que cabronazo porque hay agua y va bajando muy despacio entonces me ha dado tiempo de milagro ah paso 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 no me puedo curioso pero si le he dado algo no se a que le he dado no se lo que ha pasado no entiendo es como que te arrimas y se abre la puerta y si no es la correcta que te... ah no se abre ese punto de mira que hay ahi es para hacerte un selfie acercate cuidado tio estaba a punto de llegar al final la nave espacial que cabron es que te daba pero como te daba eh venga va a ver no el lu ya esta ya adelante ya pasa tio claro tio ahora que yo elijo esta ahi va ahi va no no yo sola soy soy investing no le voy a dar al fuego vale vale no le voy a dar al fuego al fuego no le voy a dar jajajajajaja no le voy a dar al fuego le voy a dar al boton jajajajajajaja algo ha dejado24 wanting Oye, yo me he enfurecido, yo no digo nada ¿Te has enfurecido? Mira, mira No me empiezo Que por ahí no pasas ahora Cuidado, cuidado No pasa Y murió Se ha muerto antes por lo alto que era A ver si te había batallado de antes Tu a mi, no Uy, el de la ballesta Así que rispa, rispa al cabeza hueca El cabeza hueca El bicho palo, yo le llamo al bicho palo El bicho palo, voy Que fuerte chaval Toma respeto No te he disparado ante la flecha Una mala elección, Lu Ya veo Me encanta la cara del nota ese que está ahí arriba Si, no, es como un poco Tiene pinta de ser el creador del mapa O el primo tonto, no sé Que te quemas, no sé Mira, hazte una barbacoa ahí Oye, pues yo sé dulce, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Que tú sabes dulce? Yo sé dulce ¿Tú te has probado a ti mismo? ¿Ha dicho yo sé dulce? ¿Cómo que tú sabes dulce? Yo sé pa dulce Es como el que dice Yo sé inglés, yo sé dulce Vale, felicidades Es un idioma nuevo Perdón, perdón, perdón Ya sabes Métete ahí, métete ahí Ahora mírate, mira, me voy a jugar Me voy a jugar, ¿eh? Métete ahí Atenta, atenta, atenta Uy, 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 uy Mira, es que eres tonto Es que eres muy tonto Este no lo voy a tocar, ¿vale? ¡Echo! No me digan nada que me caigo Dios, siempre en esa bola Y si fue nerviosa, no la ves Venga, pasen No toco lo primero Adelante, adelante Venga, vamos, vamos Ni los bloques... bueno, sí Lo primero sí que lo toco No Ah, sí, pues ya está... ¡Ojo! Esto sí que no lo toco, ¿eh? ¿Seguro? Sara, Sara, te estoy viendo Sara, no Vaya, ese sí que... justo ese sí que lo toco Siempre me trole a mí Marcu, yo no sé cuál es cual Yo toco uno Y puede ser uno o el otro No lo sé Claro, claro, claro Y ahora ahí hay una bola Uy, he sido rápido, ¿eh? Yo muy lenta Cuidado que la tortuguita saca la cabecita Mira, mira el calvito que te hago Que calvo, un calvo verde Venga, tira, tira palante Pero si no tienes culo... estás plano Eso es porque tú no te fijas bien, tienes que limpiarte bien los ojos No puedo poner mi logo Corre Luz, corre Uy que bien Mierda tio, estaba que no puedo darle a la gea para poner mi logo Mira, te puedo hacer señales de luz ¿Que haces? Yo tambien Pero si es que no le toco Joder Los cristales no los toco Venga, hasta luego Mierda, me quemo Cuidado Mierda Vas a morir en 3 2 Además que lo he puesto todo seguido Que graciosa Como vale tío, porque esta aqui el vendor con los ojos Si no muere de gripe muere de nemonia Vale, quizás no ha dicho que nos lo va a tocar No, no, los cristales no los toco Que no los toco ¿Estas segura? Luzer que estoy aqui Vale, vale, vale Yo pensaba y digo, ostia me esta troleando Que tonto es No, 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 no Puede ser tío Es que no me podia mover, se me ha atascado en las rejas Que tu es fuerte Vamos Luzer, corre, corre Me he quedado enganchada Me he quedado enganchada Me había buggeado en la pared, no me ayudabas Tu corriste como una perra mala Como no te vas a quedar atrapada con la nariz No se, pero yo corro ahora Que te parece? Yo pensaba que salia yo por ahi a pasear sabes Vale Uy Como que tu me miras? Si lo ha tocado ese y te romp... no No, no, no No lo puedo romper el cristal Como que rompermelo? Y si me pongo aqui Uy Uy, uy, macundra Ahora, 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 macundra Toma, toma, troleada Era un lento Yo quiero saltar esto, no puedo No, no puedo Y esa nave Esa nave que viene a atacar a la otra Como que viene a atacar a la otra? Si mira, esa chiquitita Cada vez que vais avanzando va avanzando Oye, eso no es un X-WinFighter Y eso si nos mata eso? No Venga Ah no tio, eso es porque aqui hace mucho calor en realidad Pero tu imaginate que cuando esto avanza nos tira un torpedo gigante y nos revienta No, no, no Si quieres os tiro yo un torpedo No, no, no es necesario Que esta comprando algo Ahí alance Corre, corre, corre Uy, como lo he hecho? No se como lo he hecho Vamo, 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 vamo Corre, corre Uy, que ha explotado eso? Avancemos, avancemos Cuidado, cuidado Sara Aquí pasa algo porque tiene un botón No, no tengo botón A la de 3 1 2 Oh, oh Este es mucho lealte Venga, vale Si, si, si Vale Oye, que ya estoy aqui al final? Nooo, pero que dices No, 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 no Esta loco el Makundra esta loco Que fuerte, yo pensé que le habia dado nada tio Vamos a ver Sara Esto tiene que pasar algo a ti Sara quedas tu tia Hazlo por mi tio, limpia tu la oreja Tienes llena de sangre Makundra, tu sabes que yo no confio en ti Que pasa? Que ya no hay mas, que ya hasta el final ahí ¿Hasta el final? En serio? Pero y porque te has jugado de esta manera con los rayos eléctricos Porque para mi que ibas a tartar con el 3 Porque era mi técnica Ay que me mareo Porque corro tanto Ven aqui ratita Ratita ven Has cogido una metralladora No, no, no tengo metralladora Era como un indicativo de te voy a reventar ¿Donde estas hijo del mal? Me he ido, me he ido, me he ido Dios va a matar al Makundra tio Muere Bueno chicos espero de verdad que os haya gustado mucho el video Y la sorpresita que tenía que contaros es que Tenéis en la descripción un enlace para un sorteo De este hiper mega ratón De Keep Out No se si se ve bien, espero que si Este ratón es el X9 Pro Este teclado que tenéis por aquí El F89 De Keep Out también Y esta super mega mochilaca De Keep Out también, esta super guapo Todo para sortear Tenéis como os digo en la descripción un enlace para un sorteo de twitter Que hace Keep Out Puede participar todo el mundo Seáis del país del que seáis Como siempre digo Como si vivís en Darnia, en el armario En Mordor Da igual, no importa Puede participar todo el mundo Así que nada, dadle like al video si os ha gustado Y mucha suerte a todos en el sorteo Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós 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 Adiós